Soltalo todo ahora, no te guardes nada Este es el momento y llego, quizá para mañana mueran mis palabras Deseame lo que quieras, márcame la espalda Pero este momento es hoy, no cambiará tu vida saber que me dañas Dévorame de a poco y llévate mi piel No volverán los años, todo lo que se fue Dévorame de a poco y llévate mi piel No volverán los años, todo lo que se fue Le llamas el destino a tu conveniencia Nunca la justicia fue así El oro es lo que brilla, lo demás es ciencia No creas lo que pasa hoy por tu cabeza, puede que no sea verdad Las trampas de la vida y de tu conciencia pueden convertirlo en mal pasar Dévorame de a poco y llévate mi piel No volverán los años, todo lo que se fue Dévorame de a poco y llévate mi piel No volverán los años, todo lo que se fue Dévorame de a poco y llévate mi piel No volverán los años, todo lo que se fue Dévorame de a poco y llévate mi piel Oh no, devórame Dévorame de a poco No volverán los años, todo lo que se fue